Niño, escucha, David, ven. ¿Me puedes dejar estar tachiturno, pensativo, ausente? Buena. Es broma. Lleva una, pero una que vale por... Si a lo mejor tú les ves y... Claro. A ver, Aní, dime tú quién es el que gira esto, dime lo que me lo diga a mí a la cara, hombre. Ay, ya lo que le falta, de la caerse. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Un poquito. No, porque, perdona, los surfers, ¿sabes? Aguantamos ahí. Eso eres. ¿Yo? Encima que casi me caigo, no. Aquí la gente, vamos. Ya digo ya lo que la... José Málaga. Dirección Estepona. Estás con mi wifi. ¿Estoy con tu wifi? ¿Y qué ha pasado? Cuando habla esto... A ver, que también va a sonar aquí en el director wifi, digo, el GPS, mañana no. La estamos liando, no hay un director en que no la lie, chico. El día que hago... Mítico, no, 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 no. ¿Qué pasa? Está muy alto, tronco. Ven, ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasa tanto que yo? Ven conmigo, tío. Es que es para que la gente se dé cuenta de qué altura estamos saltando. Yo esto no lo salto, ¿eh? Digo, pero tú sí. ¿Lo puedo? Tú puedes. No, espera un momento. Es que la pregunta es... En metro sesenta, ¿seguimos? Sí, sí, sí. Ella ha perdido, yo no sé qué hago. No vas a poder. No vas a poder. Yo tengo que ni neurovisión. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Tónica! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! ¡Madre mía, que nos quedamos sin buscamantes! ¡Qué animales! Mira, mira, mira. ¿Te has hecho daño? ¿Te has lesionado? El autoestima. Del pie contrario, es decir, si tú andas así, ¿eh? Estamos haciendo esto en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un ensayo, nada más. ¿Y? Y entonces lo importante es que te imagines que hay un charco delante. Ajá. Entonces, tú llegas, zapatos apretados, el brazo para adelante, llegas y hay un charco. Te queda en equilibrio. Señala el charco. Ahí. 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 Y entonces lo saltas. Vale, espérate. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Ahí está. Esto de ya para que te quede redondo. Es que es más difícil que el mortal, ¿eh? Claro, para que te quede redondo ya lo tienes que hacer. Tienes que ir como... Sí, como diciendo cosas que nadie lo entienda. Es que... Pasas en el charco y dices, cuidado. Cuidado. Y luego haces la silla, al ataque. Vale, entonces, espera. Acá. 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 ¡Ataque! Qué grande multa. Pero te imagínate que me lleves... Un gran vídeo musical. ¿Por qué no lo presentas como si fuera yo? De los premios MTV y todo lo que... No veo nada con eso. Tronco, está Diego. No, no, no. Lo tiene todo. Es que lo tiene todo. Sí, Diego. Pero a mí como no me está. Directamente. Vamos a ver. Bustamante. Bustamante. Eh. Bustamante. Sí, es un poquito... ¿Va a decir algo o no va a decir nada? ¿Qué? ¿Va a decir algo? No, no, no. Es que el señor viene de vez en cuando. No se envía al suelo. Has hecho boxeo tú, David, ¿no? ¿Eres profesional del boxeo? Pues soy cítoromarrón de kickboxing. Toma ya, toma ya. Desde los 12 años y ahora hago artes marciales mixtas. Igual te quieres seguir haciendo el chulo, chulo. ¡Capeo! Bueno, chicos. Y poniendo los guantes, enseguida viene aquí... Despeinala, Fran. Sobre, sabe, con amor. Claro. Con amor. Claro que sí. Pero si yo te he cogido muchísimo cariño. O con amor o rápido. Que luego te lesionan. Toma. ¡Ay, pobre! ¡Rápido! ¡Pero a mí no me ves! Oye, ese... A mí no. Me estoy poniendo nerviosa. A ver. Quiero llorar. Levántate, levántate. Que se te vea bien. No me tires, ¿eh? Me... Miki, ¿algún consejo de maño? Sí. Con todas tus fuerzas. Con todas. Mira, lo voy a hacer... Oye, que yo te he dado con los deditos. ¡Sasca! 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 La verdad es que hace poquito estuve en invierno en esta comunidad, ¿no? Estuve con la suerte de estar en nuestra provincia, en Granada, y ahora en esta población, pues me han tratado maravillosamente, se lo agradeceré, porque ha sido una olla a presión. Es el primer momento que han sonado las primeras notas, la gente ha estado conmigo y... Muchísimas gracias. Pero esto no tengo en la vida. Que han atrevido a cantar, ¿qué consejo les haríais? Bueno, yo creo que sería él, ¿no? Sería él quien debe dar siempre los consejos y nosotros tomar apuntes. Exacto. ¿Me ha tocado a mí? ¿Te ha tocado? Bueno, lo tengo claro. Miel, mucha miel, clara de huevo y footing, muchísimo footing. Muy importante. De poder conocernos, de poder convivir con nosotros y para nosotros también es muy importante poder estar con vosotros así pegaditos y es muy divertido. Es un crucero, tres días, maravillosos.